¿Qué quieres ser? ¿DNAO? Me gustaría ser de mayor, una programadora conocida de aplicaciones o de algunas otras cosas que involucren tecnología. Quiero ser profesora y diseñadora. Medicina, porque mi hermana estudia medicina y se ve divertido. Quiero seguir adelante en ese campo de tecnología. Quiero ser veterinaria. Estaba pensando en estudiar ingeniería de sistemas, algo relacionado, pero sí, algo para el estilo. Quiero estar en un futuro en el que hay más mujeres en la tecnología. Las mujeres son las que no siempre tienen acceso a los mejores tipos de trabajo. Y creo que si queremos cambiar eso, tenemos que empezar desde cuando son pequeños. Porque los mejores trabajos están en la tecnología y también en el futuro, probablemente más. Como desarrollar web, ya ve todo lo relacionado al sitio. La configuración de las obras y la modificaciones es un mundo de la cooperativa. la configuración de la nube, del back-end, etc. Básicamente me encargo de encontrar a las niñas, de buscarlas, de llamarlas, de mandar los mensajes, los recordatorios, y ayudo también en organizar todas las cosas que se hacen, las actividades que hacemos. Como que todos hacemos un poquito de todo. UNICODEMY fue nacido en 2020 como resultado de trabajar previamente en programas de coding para los niños, donde vimos que las niñas estaban las más interesadas en el código. Curriculums sobre el código no son muy divertidos, no son muy amables, así que es así que pensamos que aprender a código debería ser fácil para todos. ¿Quién necesita ayuda? Yo no. ¿Hay otra? Bueno, perdón, un momento antes que se vayan. Nomás les quiero decir que estoy muy orgulloso de ustedes. Mucha gente me comentó que esto iba a ser muy difícil y mucha gente no estudia esto a nivel de universidad. DigitalOcean fue el primer que nos ayudó con los créditos cuando realmente necesitamos, cuando la idea era muy pequeña y nos tratamos de hacer esto funcionar. Como se creó muy rápido, DigitalOcean abrió el Programa de Dual Impacto, donde se convirtió a la comunidad, y creo que un gran es siempre importante porque eso es como un comienzo para tu proyecto. Es una gran ayuda para crecer más rápido. Me gusta DigitalOcean, la parte de la velocidad y de que es muy fácil crear un servidor virtual, tener buena documentación, un buen soporte al cliente, al menos inglés en español. Actualmente somos una startup que está en crecimiento, por eso sabemos que vamos a necesitar los servicios de escalamiento de DigitalOcean, muy pronto. Unicorns son magicos, y creemos que coding puede dar a las niñas esta magia que necesitan para crear sus mejores futuros. Tenemos un mundo digital, donde tenemos un plataforma, donde podemos acceder y hacer las actividades, pero también tenemos un libro físico, que es como una herramienta offline que siempre puede tener con vosotros. Cuando estás aprendiendo cómo coding, primero tienes que aprender cómo funciona la lógica. Así que no necesitas un computador para aprender. Nosotros queríamos proporcionar acceso a todos. No necesitan tener internet. En Nicodemy no solamente les enseñamos como que programar por bloques los códigos, sino que ellas también tienen que pensar en su comunidad. Muchas de nuestras estudiantes no son de familias, digamos, pudientes que tengan mucho dinero. Entonces, hacerles pensar en sus comunidades, porque clases aparte, el colegio, el barrio, la familia, son comunidades distintas. Hacerles entender eso también es algo nuevo para ellas. Y descubrir además que pueden encontrar problemas y resolverlos con tecnología, eso es algo que también las hace pensar mucho. Como una fundadora es que es algo que te parece que te piensas. Como una fundadora es que es algo que te sientes, pero esta vez no me siento que te sientes, porque DigitalOcean está apoyando este proyecto. ¡Gracias!